Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra. Hola, soy Luis de Tunca Arriba. Me vine a vacunar hoy día por la simple razón de que tengo dos abuelos, entonces quiero que ellos estén bien todavía. Entonces, por mi motivo, quiero darles una seguridad a ellos. Igual lo invito a ustedes que hagan lo mismo, que piensen los demás y uno lo mismo. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra. Gracias.